Estamos, estamos, estamos de vuelta en Dominicana Music Week 2024. El día de hoy vamos a ser un bobo del nuevo mundo con el mayor. El verdadero mayor. El clásico de los clásicos. Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos chéveres por aquí visitando lo que es Dominicana Music Week. Eso para mí es un proyecto que era que nos faltaba a nosotros los dominicanos como género. Me siento contento, de verdad, por formar parte de lo que está sucediendo detrás de cámara. Digo detrás de cámara porque acabamos una conferencia donde vivían muchos jóvenes que vinieron a buscar el conocimiento de diversas cosas que ellos quieren realizar dentro de su carrera. Y para mí esto es como el principio de algo bien grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos un género, pero hacen falta que las diqueras vengan a ver que no todo lo que se hace viral, los loquitos que andan viral es lo que ellos ven. Si no hay cosas que están detrás que valen la pena. ¿De qué se trató tu conferencia? ¿Qué fue lo más importante que pudiste compartir? Bueno, mi experiencia, mi experiencia musical, los años que tengo de carrera. También expliqué que es muy bueno estar en alta, también estar en baja, como sea. Todo depende de cómo tú interpretes el momento y la situación. Uno tiene que estar preparado, tener los pies sobre la tierra para uno saber. Pero Camayo, ¿a ti no te da miedo? ¿Tú estás dándole los códigos a la gente? No, porque si tú supieras que... Creo que eso hasta te libera, tú te sientes bien, porque tú sabes que tú lo estás haciendo bien y no hay algo que te satisfazca más a ti como persona cuando tú sabes que tú estás en lo correcto. Que lo que tú dijiste, eso es él, que dice una mentira. En 10 años no puedo acordarse de lo que habló porque fue mentira. Ahora en 10 años no te acuerdas de la verdad. Yo a ello lo pongo claro de cómo se mueve la cosa. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve una persona que me dijera a mí, mira, esto se hace así, esto se hace así. Entonces ahora si tú tienes un proyecto que llega a tu país y dando el conocimiento de cómo se hacen las cosas mundiales dentro de una industria que es grandísima, ¿por qué yo cohibimos? Reservame cosas que yo sé que pueden ser beneficiosas para muchos años. ¿Qué errores cometió el mayor al principio de su carrera que tú le das el consejo a los nuevos artistas de que no cometan? Muchos, muchos, muchos. Se cometen muchos porque uno no lo hace sabiendo. Pero mayor, tírate uno, hombre. No, mira, no, sucede que a veces, mira, yo era, a veces la pegada te pone un poco incómodo. ¿Por qué? Porque la pegada a veces, si tú no sabes relajarte y yo creo que la segunda pegada, el comeback de un artista creo que puede ser más interesante que la primera pegada. ¿Por qué? Porque a veces en el comeback tú te relajas, ya conoces a la persona, estás más relajado, te disfrutas la pegada, la trayecto de la promoción y eso. Pero llega un momento que antes de tú no presenciar esas mieles, tú quizás te sientas un poco como estresado. Llega a un sitio, no quiere foto, no quiere estar jodiendo mucho. Está pulando, no lo saluda con el brazo, agradablemente como se supone. O sea, no estoy dando mi punto de vista ni que me pasó, pero estoy diciendo. Que pasa así. Pero está bien, pero tú no, no se crece con la pegada. No, no. ¿A ti no te pasó? O sea, que si tú no tienes nada de fama y de repente te pegas, ¡pam! Se te sube todo. No, porque es que la época mía como hace varios años atrás era diferente, era diferente, era diferente. Uno tenía que luchar a veces con los medios, o por lo menos estoy hablando cuando uno llegaba a los medios, porque ese era como mayormente de tú ir a un restaurante o ir cualquier cosa, eso era como disparatico porque uno podía ir a la comida del vehículo, luego ven, tráimelo aquí, lo que sea, pero cuando tú eres un medio, a veces tú no conoces a la persona, o tú porque tienes un cambio de humor a las 7, que llegaste a las 7 de la mañana, tenías que estar a las 10 y media, porque a las 11 era tal y tal programa, tenías que estar arrugado, así como usted está, así, y te movías de una vez. O sea, no es como darle un aprecio, un trato, un seguimiento, que la otra gente vea la distinción. ¿El mayor se siente el mayor? Claro, mejor que el mayor. Yo me siento mejor que el mayor, porque me siento en manos del rey. Mayor, una preguntita. ¿Por qué también es que los integrantes del género, y de tu época, han trabajado mucho para quedarse totalmente en el patio, y no tratan de interpersonar su carrera? ¿Ha sido tu caso? ¿Crees tú que la tiradera entre el patio se queda aquí ya, con la gente sin dinero, no le interesa seguir expandiendo su edición musical? Bueno, el pensamiento, el pensamiento es diferente, tú sabes que cada quien, es lo que tú proyectas, a veces quizás tú crees que es eso, quizás a veces el artista o el exponente que tú quizás tengas en mente, se está esforzando por hacer lo internacional, solo que él no quiere que la gente vea, como que, coño, los tiros grandes no se puede, no sé si tú me entiendes. Entonces, yo personalmente, en mi caso, por eso estoy aquí, buscando, aparte de que vine a dar conocimiento, vine a buscar conocimiento, aquí se está reuniendo la industria, creo que este es el segundo año, el tercer año va a ser mejor, el tercer año también estoy aquí, y creo que eso es, es buscar conocimiento, porque la música ya está, está el personaje, están las diversas plataformas ahí, se están reuniendo, entonces conocer, buscar la forma de cómo tu música puede cada día más ir abarcando territorio, o llegar más lejos, o dónde poner la inversión, o cuál es el manager que te va a poder llevar al siguiente level que tú quieras, o sea, hay muchas cosas que ahora se pueden hacer que antes no se podían. Ahora, la pregunta del millón mayor, los huevos que están poniendo, ¿lo quién? Los huevos que están poniendo, lo que están subiendo en la industria, porque tú sabes que ahora es, es pegala, ahora es pegala. Son de ellos. Acomo de lugar. Acomo, eso es, eso es lo que yo me, yo estoy un poquito, yo estoy un poquito, yo estoy un poquito, como yo soy el distante en cuanto a eso, yo no me adjunto mucho, no me rozo, porque no me gusta verme así, ahora yo respeto que esa es su forma de yo promocionar su música, porque si a ellos les funciona está bien. Es que no respetan necesariamente tu trayectoria. Es como los comunicadores también, es lo mismo. Sí, pero que no se respeta, no se respeta la trayectoria, no se respeta ahora mismo. Entonces, se respeta, lo que pasa es que tú no la respeta, vamos a poner, se respeta, si tú te das respetar, porque vamos a poner, si tú eres un tipo, si yo sé que tú eres un tipo, que tú eres boca floja, y tú no respetas, yo no quiero estar al lado de ti. Ok, ok. Yo no te me pego, no hay que provocar un encuentro, no hay que verte, no hay que grabar, no hay que hacer nada. Yo te quiero de lejos. El mayor de 10 años era así. ¿En qué sentido lo dice? Oh, porque tú contestabas, tirabas. ¿Tirabas qué? Pero dime. No, porque tú contestabas, porque a mi señor no te parecía, y así te digo, ¿entendías que algo era para ti en algún momento? No, pero claro, que es el fervor. Oh, pero ¿qué es lo que pasa? Ya tú evolucionaste, conociste la industria, y es más fácil de ese punto de vista, ¿verdad? El método diferente, promocional, porque ahora, mimito, no es la guerra. Ahora lo que menos guerra hay, porque estos chamaquitos, ellos no se tiran entre ellos, así, de que al 100%. Es el método promocional, que daña, daña lo que es la industria. ¿Por qué? Porque tú tienes que agarrar, darle una galleta a fulano, escupe a fulano, darle una vela en el cristal, vamos para la fiscalía. El mayor método, ahora, mimito, es decir, yo quiero sonar, yo agarrito de una tabana, ve, me demandan de una fiscalía, la fiscalía, frente a los reporteros, las 8 yo voy a estar ahí pendiente, todo el mundo grabando. O sea, la promoción no es la música. Es un método para una promoción, ahora, mimito, no, yo le di una tabana a él, y él se puso de frego conmigo, y cuando lo vuelve a ver, le voy a partir su cabeza, esto fue una tabana, pero lo vuelvo a hacer una tabana, es a partir, lo que yo voy, la sangre va a correr. Entonces, ya hay los métodos, todo el mundo, oye, fulano, dice que le va a decir yo, y eso se retuitea, y en una semana, en ese divaro, tú tiras el tema, el tema se cuela, o si no se cuela, y no está muy bueno, por lo menos suena, y por ahí tú vas logrando, tú me entiendes, esos son métodos. Mayor, ¿qué legado tú quieres dejarle a los artistas nuevos de la música urbana? Bueno, mi legado prácticamente no me interesa en que los artistas, si tú buscas el conocimiento, no me interesa que el legado mío lo siga un artista. Ahora, si tú buscas el conocimiento real, el que yo estoy dando, el palpable, el que tú debes de sentir que es el correcto, pues sí me interesa. Ahora, a mí me interesa el legado para mi familia, mi familia personal, que digan, bueno, mi tío era, mi papá era, mi abuelo era, y mira, chequeate todo esto y esto y esto, y gente que pueda reexplicar lo bueno que yo hice por la sociedad y por las personas que me siguen y me quieren. Claro que sí. Creo que es eso. Mayor, y aparte del dembow, del rap y demás, ¿por qué el mayor, creo que a otro tipo de música el mayor se tiene en su casa y escucha y dice, me gustaría hacer algo. Lo que me apasiona o otro tipo de música. Lo que usted pide, también la gente no sabe. Personalmente, yo soy, como decimos popularmente en el barrio, yo soy un psicópata a lo mío de la tarina. Ahorita en la noche, aquí hay un show. Aquí ahorita en la noche hay un show. Vayan a disfrutar hacer el show. A mí, lo que a mí me apasiona es, ese es mi deporte, mi dos deportes favoritos. Tengo dos deportes favoritos. ¿Cuál? ¿Tú sabes cuáles son? ¿Cuáles? Mira, los dos deportes más favoritos, anotamos ahí. Dale. Es, cantar, la tarima. Ahí es que yo soy el papaupa. Y el otro es un deporte que nos gusta a todos los seres humanos. Ah, ok. Muy bien. Bueno, agradecemos al Mayor por estar aquí en Adana y Evo. Estamos desde el Dominicana Music Week. No se pierdan que hoy es el último día y esta noche hay muchos showcases abiertos para todos ustedes. Gracias, Mayor. Gracias, Mayor.